¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que tomamos, mientras menos cosas tomemos es mejor, y me refiero a que no se lancen a las tiendas orgánicas, naturistas, no tengo nada en contra de ellas, pero tengan mucho cuidado con todas las pastillas que se meten. Las pastillas, por más orgánicas o así que les quieran decir, traen algo y pasa por el hígado. Estos suplementos también tendrían que ser recetados por un doctor, por ejemplo, cuando checas tu general de sangre y te dicen, pues estás baja en vitamina D3, ahí es donde entonces le pones. ¿Por qué? ¿Para qué tomar algo que no necesitas? Pero, por ejemplo, el calcio, eso, magnesio... Ahí te va, magnesio tengan mucho cuidado porque está muy de moda, porque gente que ahora que son coaches en salud que estudian medicina con especialidad en tres semanas, dan mucho magnesio, y nosotros los gastroenterólogos estamos viendo tragedias por magnesio. El magnesio, no hay que utilizarlo más que el que venga en alimentos, a menos que tengas un déficit específico con manifestaciones, por ejemplo, neurológicas. Te tengo que decir del magnesio, cuando cambiaron la tierra de los cultivos con otros abonos, se desapareció el magnesio. Sí, pero viene en muchos de los alimentos. Dicen que ya no... ¿Quién te dice? El doctor Enrique Estrada del Poli. Sí, pero no, hay que checar siempre que tengas un déficit de algo. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque haz de cuenta que a ti no te hace falta ahorita, digamos, selenio. Y voy a tomar selenio todos los días. Vas a estar gastando, lo vas a ir a orinar en 15 minutos, y probablemente, si estás tomando otros medicamentos, estés saturando a tu hígado con algo que no necesita. Por eso se llaman hepatitis tóxicas. Dios mío. Entonces, mientras no te haga falta algo, que una persona que come bien generalmente no tiene un déficit de algo, no tienes por qué suplementarte. Ahora, calcio es una muy buena pregunta. Eso me interesa muchísimo porque si llega un momento, sobre todo las mujeres, por la pérdida de calcio, que tienes que estar tomando calcio. Sí, ahí sí. Y el calcio tiene una indicación porque hay un déficit de él, pero te lo van a decir en base a la densitometría ósea clara. Y no solo es el calcio, sino fijadores de calcio. Y ojo, la gente piensa, me voy a meter en otro tema, que la osteoporosis es solo de mujeres. Entonces, no, es más común, efectivamente, en la menopausia, pero luego nos equilibramos. Pero volviendo al hígado, seamos respetuosos con el hígado. Te quiero preguntar algo. Los chupes, caray. ¿El alcohol? El alcohol es un tóxico para el hígado. Y ahora también lo que sucede mucho, que está de moda, es los shots. Entonces, antes te echabas una cuba que venía de la vida inmedia, te la echabas ahí en una hora, una hora y cacho. Ahora se toman cinco shots de un trancazo, además de que te encuentras, le estás pegando a tu hígado. Y si lo combinas con algún medicamento, puede darle en la torre. Oye, ¿y estos qué? Perdóname. Perdón. No, 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 por favor. Estos que toman, estando en la fiesta, y se los toman para como prenderse, no sé cómo se llaman. Las bebidas energéticas. Esas, esas. Esas tienen otro problema que puede ser más a nivel cardiovascular que hepático. Pero también hay que tener cuidado con eso, te pueden dar una técnica. Los chavos... ¿Qué síntomas te da la hepatitis tóxica? Me están preguntando, que me parece muy válido. ¿Puede haber mucho cansancio? ¿Te puedes llegar a poner amarillo como si fuera una hepatitis viral? Te pones todo amarillo, te da comezón en el cuerpo, vas a orinar de color oscuro y vas a hacer popó de color clarito. ¿Puedes ver amarillo en tus ojos, la parte blanca? La que hace rato fue una pregunta, que te ponías amarillo de la esclerótica. La esclerótica es lo blanco del ojo. Eso se llama ictericia y quiere decir que estás amarillo. Entonces, si te pones amarillo, hay que ver qué está pasando. ¿Qué onda con estas modas de pronto de... vamos a hacer una desintoxicación hepática? No sirve de nada, a menos que estuvieras intoxicado por cobre o por metales pesados. Eso del detox famoso, ya lo hemos platicado aquí en Sale el Sol. Hay una revista muy importante que se llama el New England Journal of Medicine, que es como la Biblia de los médicos. Una de ellas que dice, detox is a hoax, que quiere decir el detox, nada más te están viendo la cara. No puedes desintoxicar a tu hígado en base a jugos y demás. Tu hígado se limpia continuamente, tiene vasos sanguíneos, tiene vasos linfáticos, tiene bilis, todo lo está desechando. Ok, pero le puedes ayudar, si de repente tienes una alimentación súper tóxica o nociva con calorías muertas, por ejemplo, no sé, si te alimentas de pizzas, de cosas así en cajitas, etcétera, y de repente decides, ok, voy a hacer una alimentación de cosas vivas, tu organismo lo va a sentir como una desintoxicación y te lo va a agradecer. No es que estés intoxicado, pero lo que está haciendo tu organismo es estar haciendo algo sano para él. También lo como debe. Entonces, como si decir, corro un maratón, que no estoy acostumbrado, al día siguiente voy a descansar, sí, y no coman estas porquerías. Nos tenemos que ir, pero nosotros vamos a seguir, está interesante el tema. Sí, muy interesante. Pero acuérdense que vamos a ver aquí en Sale el Sol la maldición de Cachur, Cachún. Duro, duro la vida. Ya vamos a ver más adelante, por eso no nos vamos a ningún lado.